La mayoría de nosotros hemos alguna vez puesto nuestras manos ya sea de niños o adultos en un modelo lego. Estos bloquecillos se apilan unos con otros permitiéndonos desbordarnos en creatividad y han dado pie a la construcción de absurdas esculturas pero también a máquinas para la realización de todo tipo de tareas, algunas bastante simples y otras absolutamente geniales. Hoy en Rank Smasher, 7 increíbles máquinas hechas con piezas lego. Número 7 Empezamos la lista con la creación del danés Barry Bosman, quien empleó 300 horas y 2.862 piezas para crear esta réplica de un motor V8, que no solo es una escultura, el motor de hecho funciona alcanzando las 1.500 revoluciones por minuto, no obstante evidentemente no usa gasolina, en su caso la presión de aire es suficiente para hacerlo funcionar. El proyecto de 400 dólares parece ser producto del aburrimiento de este señor y el mismo ha admitido que su creación más allá de admirarla fue concebida para exhibirla en convenciones de lego y ser la envidia de otros constructores. Número 6 Las impresoras 3D se han puesto muy de moda, tanto que varios fanáticos de los legos han creado varios modelos con diferentes aproximaciones, como lo es la escultura, la cual es el caso del modelo de Arthur Sackett, que quizás es uno de los que más ha captado la atención. Inicialmente el modelo usaba una espuma y la moldeaba con un pequeño taladro, pero no fue hasta la versión 2.0 en que la máquina empezó realmente a mostrar todo su potencial, permitiendo esculpir en un completo rango de 360 grados y no en la base que usaba el anterior modelo. Lamentablemente, pese a lo genial que se puede ver aquí trabajando, la verdad es que esta máquina es extremadamente lenta, tomándole una eternidad el esculpir pequeñas piezas. Número 5 Los reloj legos, sí, ya sé, parece que hay bastante gente desocupada en este mundo, pero la verdad es que se han dado mañas para ingeniarse todo tipo de reloj con estas piezas, desde el típico reloj cucú hasta uno digital. Algunos de esos modelos incluso son hechos buscando formas interesantes de mostrarles la hora, como esta máquina de lego que arrastra pequeñas bolas de baloncesto y las suma columna tras columna representando la hora. Como les dije, no son la última maravilla de este mundo, pero son bastante interesantes al verlos funcionando. Número 4 ¿Y qué tal si creamos armas lego? No, en serio, este es uno de los campos con más adeptos dentro de la construcción lego. Más allá de simples esculturas, los constructores se encargan de crear armas funcionales. Evidentemente no arrojan balas reales, pero su mecanismo de propulsión les permite arrojar piezas pequeñas de lego y en algunos casos incluso se han atrevido a crear réplicas funcionales de armas existentes, suficiente para satisfacer su impulso asesino. Ok, no, pero para hacer funcionar una de estas sí que te debes poner a parir un par de horas. Sin embargo, el resultado para mí vale la pena, especialmente si es un lanzallamas. Número 3 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 diseñado por Mike Dobson y David Gilday, logró resolver un cubo Rubik en tan solo 3.2 segundos, obteniendo el récord mencionado. Su creación tomó un tiempo de 18 meses para ambos creadores, intentando mejorar el tiempo de su predecesor, 5.2 segundos y lograr batir nuevamente este récord. Bueno gente, este video ha llegado a un final, y honestamente mis conocimientos de Lego no van más allá de crear algunos modelos de Bionicles y Star Wars, pero ver el potencial de estos ladrillitos me ha creado una necesidad de comprarme uno pronto. Déjenos saber en los comentarios cuál de estas máquinas les ha gustado más y aseguren de dejarse un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de nuevos videos.